¡Ya estamos, ya todos! ¡Una vez más! Este es el podcast de Deportes Concepción, el podcast de León de Collao. Esto es Podría Ser del Conce. ¡ale, val 2019! ¡Cuáles son los libros! Trendido Siempre partiendo acá este Nuestro Podcast y por supuesto me acompaña antes ya pensando en teñirse el pelo y Firila ¡Bienvenido, Pedro Morales! Yo te dije que si lográbamos el ascenso, me hacía una línea... La franja. La franja. World War Football. World War Football. World War Football. 2024, medio centro del concepto. Eso, eso. El PF exigente me han contado. Así que... Aparte acá el invitado que tenemos. Le presentamos, ¿no? 5 kilos de bajo. No, está flaquito. Está flaco. Está flaco, flaco. Dicen que está en su mejor momento. Es simpático. Viene del norte de Coquimbo Soy. Vengo haciendo goles, dice él. Le dicen, el patrón, bienvenido, Carlos Escobar. ¡Bienvenido, patrón! ¡Bienvenido, patrón! Gracias, gracias. Patroncito. Bienvenido, bienvenido, Carlito. ¿Cómo estás ahí? Bien, bien. ¿Contente? Agradecido por la invitación. Ahí vamos a ver qué vamos hablando. ¿De todo? De todo. De todo lo que sale. Sí, no, teníamos hace gana rato de conversar con él. Es que el apodo es bueno. El patrón. El patrón. No, claro. Carlos Escobar, bueno. Vamos a preguntarle si te gusta que te digan, patrón. Sí, sí, ya me acostumbré ahí por el 2013 me pusieron. Ah, iba de un montón de tiempo todavía. Harto tiempo, ya me dicen hasta mi mamá me dice patrón. No, 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 no. ¿Y la señora dice patrón? No, no, no. No, no, no. Ella es la patrona, así que no es posible. Oye, Carlos, bueno. Tenemos una sección para conversar, ¿cierto? Para que comencemos, ¿cierto? Esto es Las confesiones supermercados El Mesón. Se quita el micrófono a Carlos para que me lo escuchen clarito, para que me lo te me lo escuchen. Carlos, confesión supermercados El Mesón para ti. Cuéntanos algo que no se sepa del patrón, algo que no se sepa de Carlos Escobar y que quieras contar acá en Podría Hacen el Códice. Que no se sepa del patrón que soy bailarín. Me gusta el baile. Yo no tuve rojo. ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar, sí. No, en el camarín le bailo a mis compañeros, sí. Después de entrenar, estamos ahí todos cansados y yo llego con mi baile. Bien, ¿eh? Antes del partido ahí para sacar los nervios. Qué bueno. Me tomo las cafeínas, el café y ya empiezo para pegar los pasos prohibidos así. Mira, ¿qué te gusta bailar? No, yo bailo bachata, cumbia, reggaetón. ¿De todo? De todo, la verdad que le bailo de todo. Ponlo en una música y yo la invento y hago algún bailecito. No, bien. ¿Le baila de dónde? Para la próxima. Carlos, tira tus pasos. Carlos, tira tus pasos. A la próxima, a la próxima. Un momentito. Hago un gol fin de semana vengo a bailar acá. Ya, seguido, seguido, seguido. Pero un pechito puede ser o no en el momento de... Oye, ni mi mujer sabe, así que ahora... ¿Andas bailando tú? Oye, pero integriamos más en eso del baile. ¿De dónde viene el amor por el baile? No, de rojo, po. Fama contra fama. ¿Lo veía? Veía bailar a Nelson Mauri, imagínate. No, no tanto, pero... Rodrigo Díaz, Pablo Vargas, cuando vi tan... Eso empezó rojo. Yo era chico ahí, tenía cuánto, 12, 13 años. Sí, claro. Es que nos sentábamos a ver rojo en la tarde. Sí, chan, chan. ¿De la tradición? Baila, gente. Baila. Yo empezaba ahí por la cámara. Atrás así con mi mamá bailando, po. ¿Vas a decir? Sí. ¿Te sabías las coreografías? Las coreografías. Esas, pues esas las de rojo, por eso te pidas. Mira, pachón, nos sorprendió. ¿Fue la compresión? No, buenísima. ¿Y dónde te ha pegado los mejores pasos? No, en el camarín. En el camarín. Bailo, art. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te hace el peso? No, esto me empiezan al zombie, ahora que me conocen hace poco, ya empiezan, parón, parón, me ponen la música, y yo empiezo ahí después del café, sí, el café de la mañana y ya empiezo a bailar. Antes y después de ir a entrenar. Buena, buena. Saliendo de la ducha y a todo, así yo le bailo. Bueno, hablábamos un poco del apodo, del patrón, ¿de dónde viene? Parma, parecido. Como 2012, por ahí, que por ojir le hago un gol a la U. A la U esta de San Paolo y cuando los que jugaban de fosforescente. Sí. Ahora estaba Pepe Roja, Arangui, me acuerdo, le hago el gol, era joven, tenía 21 años. En 12 creo que estuve yo ahí, porque yo tengo esa camiseta de flujo. En el Santa Laura, con los higuen, empatamos 2 a 2. Puede ser, sí. Y yo le hago el gol, después, ¿tuviste con Isaac Díaz? No, ahí sí que no. Ah, porque Isaac Díaz lo hizo los dos goles a nosotros. Ya, entonces no. Y ahí, fue mi primer gol a un equipo grande, porque yo venía llegando el año anterior jugando en la Benco, Quimbo, y venía a jugar a primera, hacía primer gol en un equipo grande y Claudio Palma y apareció el patrón del gol, porque estaba de moda esta serie el patrón del mal de Pablo Cuar, ¿Ahí qué? Sí, ahí que, y después la otra semana hice gol de nuevo con Unión Española y nosotros estamos peleando el título ahí en O'Higgin y quedamos punteros, la unión iba segundo, la u tercero, quedamos punteros y hice el gol de nuevo y ahí el patrón del gol, y el patrón del gol, y ahí la gente de O'Higgin empezó el patrón, el patrón del gol, justo ahí estaba teniendo un semestre muy bueno haciendo goles seguidos, y ahí que, después ya iba a mi casa con Quimbo, oye, buena, patrón, los amigos iban a la calle, oye, patrón, ven los partidos, todos ven los partidos, y ahí fue patrón, después llegaba el otro año un compañero, oye, buena, patrón, buena, patrón, sí, todo, mis tíos, oye, patrón, todo. ¿La presentación acá fue buena, ¿qué hicieron acá? Sí, Carlito me jodió, así me hizo poner la cara de malo, esa, bullying que me hicieron, mis amigos me mandaban, me mandaban, oh, qué personaje, me dicen, yo me ponía rojo porque igual te da un poco vergüenza, un poquito, no tanto, sí, así que, bueno, pero divertido, estuvo divertido, sí, me río, nomás que. Oye, comenzaron a llegar las preguntas de la gente, la gente está conectada con nosotros, suscríbase, claro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, está viendo acá el patrón, si quieres seguir viendo más podcasts, suscríbase a nuestro canal de YouTube, además estamos saliendo a las 6 de la tarde por canal 9 regional, cierto, Bío Bío Televisión, para que nos vean los domingos, ahí estamos también, estamos por todos lados, Carlos, estamos invadiendo las comunicaciones en la región del Bío Bío. Cutiño, escribe y pregunta, Carlos Escobar, patroncito, ¿quién es tu mejor amigo en el camarín? Hoy, tengo varios. Hoy y mañana. Me llevo muy bien con todo, pero el que tengo ahora, hoy, con Felipe Saavedra, me ajusto con, con Fabri Manso, con el, muy bien, también con Gabriel Vargas, con el Pistola. ¿Con quién concentráis? Con Felipe Saavedra. Con Felipe Saavedra. Por eso, aparte ya lo hemos, uno, la concentración, está conociendo, hablando cosas, más familiar, está ahí conociendo mucho más, mis señoras, lo he juntado a todos los artesitos. Bueno, el Felipe es muy sano, una persona muy sana. Yo creo que nunca ha hablado más de nadie, lo dejan a la banca y nunca se enoja, como que es imposible enojarse con él. También con Gabriel, Pistola, con el Valdi, yo estuve con el Valdi, en la U de Conce, ahora con el zombie, imagínate, me lleva tres semanas y es como que lo conocieron toda la vida. Yo creo que eso es súper bueno. Lo pudieron conocer en el programa anterior, es un personaje, habla muy bien, todos lo ven así, el zombie de bar, habla y tal, como se dice, pero habla excelente, se para muy bien en los micrófonos, habla en las charlas cuando el profe pide la palabra. No, se sabe manejar, habla muy bien. Es de los motivadores. Y me llevo muy bien con todo, yo creo. ¿El zombie de los motivadores? Sí, no me llevo mal con nada. No me llevo mal con nadie, hablo con Rigazzi, con todo, con el Nachito, con el Nacho Mesías. El artista del grupo. Con el Sebator, no he conocido muy, la verdad que estoy en un grupo muy sano, muy bueno. Buenísimo. No estoy acostumbrado más grande a otros planteles, eran diferentes. Oye, este es ya. Sí, en grupo, con grupo, tres, cuatro grupos, dos grupos. Está bien. Oye, esto es verdad, tengo una pregunta acá, se la quiero mostrar a usted para que la vea. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Díganle a usted. Sí, a poco le tienen algunos compañeros. ¿Pero quién le pregunta? Brian Valdivia. Brian Valdivia pregunta, ¿qué apodo le tienen a algunos compañeros? Claramente, no es el patrón. No, pues le tienen a algunos compañeros. ¿Le tienen? Quiere que yo cuente algunos, algunos. ¿Y qué apodo te tienen a ti? A ver. No, el patrón y el carecabra. A mí me dicen el carecabra. ¿El carecabra? Y él quiere que cuente como le dicen al zombi, o al zombi nuño le dicen el hocico cascajo. Es un pescado que es un cascajo que es igual al zombi. Es un cascajo. Y entonces él quiere que cuente eso. Oye, pero ¿cómo es el sobrenombre que tienen ustedes? ¿Qué esposo es? Es que el zombi me grita todo el rato carecabra y yo cascajo. El pozo es cascajo. Cae, tú sí, cascajo. Oye, que es lindo apodo. Son inspiradores. No, bien, bien. Brian Valdivia, ahí está la respuesta para usted. Nos gusta esto, que participen. ¿Están viendo el copa? Sí. ¿Se ve? En el camarín se comenta lo que pasa acá, ¿no? Sí, sí. Está bien, está bien. Lo pasan bien los chicos acá. Sí, sí, uno se va soltando. Si yo, yo como les contaba fuera de cámara, ya hablo muy poco, hablo cuando me van a entrevistar. De hecho, hoy día tuvimos una reunión de prensa que hablen y todo, y uno trata de evitar porque no me gusta hablar, no es de pesado, es porque yo no me manejo bien en las cámaras, pero ahora ya es como que está ahí conversando. Acá como que estás conversando relajado, tranquilo, no, claro, porque esa es la idea, además que, bueno, dice que no habla, pero baila, compadre, ya lo están llamando, liberando programas de baile. Vamos a presentarlo. Oye, una pregunta más, Felipe, guión bajo, RM1, ¿cuál fue la motivación de llegar al Conce, patrón? Yo estuve a punto de irme a jugar a Bolivia. Ya. Tenía todo cerrado, estaba, Cristian Arán, estaba, estaba un equipo que iba a jugar pre-libertadores y con un equipo y clasificó y fueron al grupo con este, viste que empató con Inter de Puerto Alegre 0 a 0. Ya, sí. salió en todos lados que después un jugador puso así, todos los jugadores así atrás, los 11 atrás, no sé si te apareció. Ya, puso los 11 atrás y empataron 0 a 0 a ver y fue el primer punto que sacó en su historia ese equipo en una Copa Internacional. Ya. Porque llevaba 4 o 5 años de que el equipo existe y está en altura entonces clasificó el tribo una Copa porque no menta. Estuve a punto, tenía todo cerrado y tenía un amigo profe allá y me quería ansiosito y justo me llevaban del Conce y yo me tenía que ir como dos o tres días. ¿En serio? Sí. Ahí yo había tenido opciones de la B de acá y la verdad que no me llamaba la atención y el Conce yo lo conocía de chico por su historia yo siempre he visto fútbol antes jugaba Copa Internacional y a veces Libertadores Libertadores ¿Y pasaron grandes jugadores también acá? Grandes jugadores juega con público y a mí me encanta eso me encanta me encanta y empecé a hablar con Don Gino Don Gino Valentini y me convenció y le dije amor y yo le había dicho amor vamos Bolivia el año anterior he estado en Perú mi hijo nació en Perú y me dijo vámoslo y después vengo y le digo amor no nos vamos vamos a la Conce y ella siempre me ha dicho me había encantado vivir en Conce ¿Le gustas? Sí nunca lo conocía o sea nunca había venido pero le llamaba la atención porque viste que Conce igual sale en todos lados a una de las mejores ciudades para vivir buena calidad de vida sí calidad de vida buenas cafeterías en serio y se dio feliz más por la historia del club por el proyecto que me habló me habló un proyecto importante sí y me entré en medio y ahí estoy estoy contento contento y convencido que nos va a ir bien que nos va a ir bien mira que bueno me gusta eso ¿por qué te ha convencido? cuéntanos ¿qué te convence? no primero que nada por el grupo que tenemos con el Gabo lo hablábamos hoy día hablo todos los días con el Gabo y estamos convencidos con el Gabo que nos va a ir bien el otro día ayer antes de ayer antes de ayer el Gabo estábamos hablando el Gabo bien creyente en Dios y yo le dije puta que la han barrado este partido y me dice patrón las cosas ¿tú crees en Dios? sí me dice las cosas pasan por algo me dice el de arriba los tiene preparados bueno tengan ese pensamiento ser positivo todos los días claro después se irradia todo para abajo sí puede pasar de todo y hay que estar ahí siempre con la mentalidad positiva es importante oye cuéntanos un poco porque hablamos ahí te viniste al Conce pero el año pasado estuviste en Perú ¿cómo fue ese paso por Perú? ¿cómo estuvo? ¿comiste rico? de partida es la pregunta clásica sí sí nos conocimos bastantes lugares primero como me preguntaste de las comidas con mi con mi pareja conocimos muchos lugares restaurantes ricos yo vivía en la sierra en la altura 3.400 de altura Huancayo y está ahí en un restaurante el ceviche que me perdonen los chilenos pero yo no era muy bueno el ceviche porque yo me aburrí ya comer yo soy coquimbano llegan mis tíos oye pesca oye ceviche oye regalo yo voy allá a la caleta y yo me conoce todo el mundo los conocemos por el fútbol chico Carlos ceviche oye Carlos Carlos me regalan pescado yo ya estaba aburrido comer ceviche no de verdad no comía hace rato y llegué a Perú y el Carlos me dice oye Carlos si es rico vamos y allá los jugadores terminan el entrenamiento vámonos a la cevichería vámonos unos van para allá otros para otro lado y tú vas caminando en la esquina uno usa una cevichería la otra esquina otra llena pero llena de cevichería ¿y todo bueno? bueno y las picadas y restaurantes también y barato barato con dos lucas de comer el medio ceviche si no si en serio y lo probé espectacular no le echan tantas cosas más cebollitas limón sal la salsa quizás pero muy bueno el ceviche y yo siempre casi siempre jugábamos en Perú los días viernes y yo siempre viajábamos a Lima y de Lima a la ciudad que jugábamos y siempre los quedábamos una noche en Lima y los dan libre a veces dos días porque como jugábamos viernes y siempre llamaba mi novia vamos a ir a Lima los juntemos allá y conocí a hartos lugares en Lima en Miraflores hartos restaurantes fue espectacular muy lindo buena la experiencia en Perú ¿qué tal el fútbol allá? competitivo si los peruanos juegan la verdad que juegan son muy buenos técnicamente es difícil uno de repente miraba y agujaba a los peruanos así no este fútbol porque no lo dan mucho por la tele tuve que ir por la tele medio lento el fútbol pero los peruanos eran muy buenos técnicamente y yo jugaba en 3400 de altura jugaba a 4000 de altura 3600 cuando iba al Cusco y viene la otra semana tenía que ir a jugar a la selva con 42 un calor entonces cuando jugaba ahí normal era en Lima pero era un equipo grande y eso sobresalía al resto un poquito la verdad que allá invierten mucho en el fútbol se gana bien allá ganan bien los peruanos fue bastante buena me tocó jugar la pre-libertadores porque el equipo que estoy yo siempre ahí está entre los cuartos quintos saca la diferencia en la altura y jugamos libertadores hice gol a pre-libertadores a un nacional de Paraguay ganamos 2-1 después fuimos a Paraguay y nos dieron vuelta 3-1 íbamos ganando 1-0 en el primer tiempo y hubo una tormenta eléctrica no se podía jugar jugamos en defensores el Chaco pero la pelota no corría a las posas y los Paraguay empezaron a jugar 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 puro pelotazo pelotazo arriba a los Paraguay nos dieron vuelta al partido pero cuando estábamos a la cancha buena le pasamos por encima pero no fue bonita la experiencia mira volverías a Perú a jugar a comer ceviche si se da más adelante sí pero ahora estoy más metido en el proyecto de acá de Conce ¿por cuánto rato venís Carlos acá a Conce? no, no firmé por un año ¿te gusta? sí, me gusta ¿te gustaría guiarte? sí, sí me gustaría me gustaría Dios quiera hacer en primera vez eso ¡vamos! 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 oye a propósito de tus inicios empezaste en Coquimbo y todo pero hay una historia ahí con Eduardo Bombalet ¿cierto? con el gurú ¿cómo es esa historia? ¿te va a buscar? ¿cómo fue eso? cuéntanos un poco de tu historia con Bombalet ¿te vio jugar? sí, yo como dijiste debuté a los 16 años ahí en Coquimbo al próximo año los 17 años estaba en el plantel igual no jugaba mucho y me tocó pelado no, me tocó jugar por la cuando no me citaba en el plantel bajaba a jugar por la sub-18 en ese tiempo era sub-18 como ahora que hay sub-20 sub-20 proyecciones como hasta los 35 años los juveniles antes no antes a los 18 y para afuera era como mi último año de cadete yo tenía 17 años imagínate y estaba jugando estamos jugando con Católica octavo de final porque ya habíamos pasado en San Carlos y vengo y ganamos 3-2 allá en San Carlos en el estadio y yo hice los 3 goles andaba justo Bombalet a uno marcaba la diferencia antes en cadete y andaba Bombalet viendo el partido y le he contado que pasa el tiempo un mes pasó y yo no me di cuenta que andaba Bombalet porque en el de Católica siempre andaba por el resto y y él firma en Temuco y no podía llevar refuerzo él no podía llevar refuerzo porque no sé qué problema tenía Temuco o ya no ya estaba cerrado la cosa de de pase y podía inscribir jugadores como juveniles y yo no tenía contrato creo que no tenía contrato en Coquimbo entonces viene y después él me contó me dice yo vi un flaquito en Coquimbo un niño que le hizo 3 goles a Católica se acordaba pero no sé el nombre dijo viene quiero que llamen a Coquimbo y empezó a buscarme oye quién era y todo en Coquimbo creo que andaba no el Carlito el Carlito fue y viene y me llaman del club me dicen Carlito le hiciste 3 goles a Católica sí yo le hice ¿cuánto? más de un mes y medio le digo yo ya que te están buscando de Temuco Eduardo y yo le digo tenés que irte a Temuco mañana mismo ¿en serio? sí y te preguntaron ya va no me voy le dije yo llegué a mi casa papá me voy a Temuco a Temuco y mi papá yo soy muy apegado a mi familia con el hogar ¿cómo te vayas a ir? papá yo me quiero ir si me van a bajar le dije yo mentira me van a bajar me dijeron yo no quiero estar yo no quiero estar en cadete porque encima en Coquimbo entrenábamos en la tierra en los cadetes por la playa changa ahí al lado del puerto entrenábamos yo no quiero entrenar en cadete si no yo me voy o si no no juego más o si me bajan porque estaba el cacho un argentino dijo que no iba a usar juveniles y eso fue verdad sí fue verdad entonces yo dije me voy papá ya ya te vas y creo que llegué a Temuco la maletita al lado del estadio había una pensión lloviendo a Temuco llegué en mayo junio no me acuerdo andé y vine a meter todos los días grises te venían del sol de allá de Coquimbo yo sin nada llegué y con tal calor que me fui a presentar al estadio y una vergüenza y ahora vergonzoso entonces me costó un mundo entrar al cabarino me devolvía y llegué casi los primeros y entré al cabarino y después llegó mal usted y a usted va a estar a la prueba una semana va a estar una semana acá y todo y a prueba y conmigo había viajado un compañero un central que necesitaba un central y mandaban al borrocito que era bello borrocito y al otro día entrenamos metiamos en un centro y pegamos un salto yo creo que el salto más grande que pegaba la malla sonó después y se trajo la práctica y salió y me dijo usted era me dice usted era lo que estaba buscando me dice así se va a quedar usted va a ganar 120 mil pesos más premio del partido ya me habían dicho 250 lucas 2007 sí y yo sí ya usted se va a quedar también le dice a mi amigo por su compañero quedan los dos y mi amigo porque mi amigo re mil de cual se fue de 120 él estaba re contento emocionado él no estaba ni en el plantel porque estaba en cadete entonces y lo dejaron sí feliz y se quedaron los dos sí dos por uno y ya mi papá papá sí la pensión papá pero hijos eso no te alcanza para vivir un mes y yo papá no importa si por partido eran 20 lucas por jugar y 20 por si 20 por ir a la banca y 20 por si jugaba si hago dos y tanto sacaba la cuenta y ahí me quedé y jugaba todos los partidos así que me hacía dos y tanto y bebía no alcanzaba porque yo me pagaba ni me iba a recul en ese tiempo me iba a recul me iba a mago y en ese tiempo estaba de moda una polerita y ya se me iban 40 lucas después papá Carlita Pachero Chippo jugaba sí el regalón del bomba hice gole hice mi primer gole y quítale el bomba oh bien bien tengo los mejores recuerdos como persona era muy cariñoso a mí me embarazaba siempre a mí me pasó algo una anécdota ahí yo fui a un día a un ciber en ese tiempo yo no tenía computador nada en el 2007 me hicieron un mes sin llegar ahí para poder hablar con mi familia justo en el tiempo y me iba recién pagado eran 250 porque había jugado todos los partidos ya y vengo yo saco la billetera para pagar pago y viene después llevo y se me iba a caer la plata 250 lucas el primer día yo llorando con niño chico ¿te cuentas en la casa que se te había caído la plata? sí ¿te quedaste sin ni uno? chivo sin ni uno y yo y viene y mi compañero le cuenta al hermano como el que andaba todo el lado con el bomba el que le manejaba le hacía todo pero era como no sé no sé la verdad quizás trabajaba ahí en el club y la ayudaba y viene y me quería harto también y viene y él le cuenta a bomba le cuenta a don Eduardo ¿qué te pasó? Carlitos perdía la lucha y después llega al otro día a don Eduardo me saca el cabarín y me pasa así como 300 lucas así calladito pero no si eran dos y algo no más cualquier cosa usted me avisa y ahí debo el saldo entero yo le conto a mi familia después le contaba usted lo que necesite me avisa era así como muy debial así era y todo lo viste que era pegado a la pero era muy humano igual he escuchado que era muy humano no nada nunca trató así Carlitos después encontró la lucha que se la han perdido no no de verdad que me pasó no de verdad no si que bonita historia si bonita lo de Bongo porque uno no sabe se queda con lo que veía en los programas deportivos o lo que hablaban de él no y después a los años él estaba había un complejo deportivo en Serena la Cordep que iban a entrenar todo el equipo y él andaba haciendo como una charla así como de un banco andaba trabajando en un banco y había un campeonato de un banco y él estaba hablando y todo y yo vengo y estaba jugando en la pichanga con mi amigo en vacaciones y me dice mira esta bomba y yo dije yo no hablaba de cuando me fui tres años era más bien pasado y yo pasé y de lejos le digo profe así igual vergüenza y viene y me ve Carlitos Camila donde estaba yo y me abrazó y estuvimos conversando como diez minutos y todos mis amigos me quedaron locos que ven a con valet y la gente ahí igual me ubicaba porque yo igual ya jugaba en Coquimbo ya era conocido y la gente de Serena me decían clásico y me miraban todos quedaban impresionados y me abrazaban que bonito esa fue la última vez que lo vi después ya no lo vi más buena relación forma este entonces después habló de mí en su canal hay un programa que habla de mí que era el mejor que ha deseado podría ser dijo lo tengo aquí mira dijo Dijo Bombalet que tenía un rechazo espectacular para cabecear y que estaba dentro de los cinco mejores jugadores del mundo con el mejor rechazo Carlos Escobar palabras del gurú Eduardo Bombalet él tenía 17 años pesaba 58 kilos 59 volaba saltaba imagínate yo ahora voy a cumplir 35 y todavía se pone para correr físicamente uno ahora más grande se cuida más todavía pero yo pegaba mis saltos le sacaba yo ¿y lo entrenabas eso de los saltos? no, no mi papá sí porque qué pasa que mi papá tiene el igual que yo así el cabeceador mi papá jugó en Coquimbo y Serena muy corto hasta los 23 años y se retiró pero mi papá hasta el día de hoy el mono ahí en Coquimbo que juega en Amateo cabecea pum le pega fuerte cabecear y cabecear fuerte mi papá le pega muy fuerte a la pelota con la cabeza goleado no es neto a esos que no se mueven del área pero la toca con la frente y suena la malla eso y mi papá siempre íbamos a la playa y me llevaba a entrenar y me caecea me tiraba a centro pero yo te veo siempre pivoteas la pelota a los que vienen de más atrás o si viene uno con la espalda siempre la ganas no, sí es como es como uno de mis mayores una característica cabezas siempre saltado alto sí oye Carlito buenísimo te recuerdo la verdad bueno vale Marco a toda una generación yo creo que todos lo vimos lo escuchamos en radio también así que espectacular conocer un poquito más también desde ti porque lo tuviste ahí de técnico oye y la historia del nombre ¿cómo se llama tu hijo? Román Román me suena como Juan Román Juan Román tiene que ver o no tiene que ver yo le quería colocar mira un nombre de un jugador mío que es uno de mi ídolo del fútbol que es Karim Benzema Karim Benzema pero le querías poner Karim 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 Elian mi hijo se llama Román Elian ya yo le quería poner Karim Elian y ella pero como tan fanático pero qué vosotros ganas Ronaldo Ronaldinho sí pero como porque justo se había ganado el Balón de Oro hace un año atrás y todo pero como Karim ya elije tú entonces porque yo daba mis nombres y ella no pero cuál entonces pero qué nombre le tirabas por ejemplo así de futbolista yo quería Karim yo quería Karim Karim nomás ese era porque es mi ídolo la verdad justo la estaba rompiendo ahí en Madrid y ella empezó y me dice Román ella me dice a mí Román te dijo Román 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 me gusta y yo ese está lindo amor le digo sí está lindo y no le cuenta hasta cuando después que ya le habíamos puesto ya y por qué dice no porque mira tenemos el Román lo que te va a ver Román y yo este viste igual después ya se reía así le encanta Román porque nosotros cuando los preguntan cómo se llama Román y todos dicen oh Román bueno y si viene otro que no sé no lo estamos viendo está difícil la vida no que si es otro que sea niñita de la pareja ya ya tuve la suerte del futbolista he tenido el primero ¿cuánto llevas con la Amanda? 5 años 5 años ¿enamorado? sí sí enamorado y estamos buscando aquí siempre el romántico ¿usted es romántico? yo creo que sí dijo que bailaba chata sí sí soy romántico ¿qué gestos románticos tiene? no de regalar rosita chocolatito ir a cenar ir a sí es algo mucho cenar ¿te gusta la pasta? me enseñó le gusta mucho comer pasta y ahí andamos conociendo los lugares de conce el nuestro porque uno ya no sale de noche yo no salgo de una discoteca cuando la conocí yo creo porque ahí se la jugaba vamos a bailar sí al principio ¿no? y después ahora te decía no ahora vamos a comer estoy cansado estoy cansado imagínate me vea alguien ahí te la saca ahí pero ahí no se iba a estar a bailar allá en Serena ¿y qué bailaban con ella? no reggaetón reggaetón porque yo le quería meter en la bachata pero no me decía no si no baila tenía que bailar solo hacer el show solo buenísimo aplausos aplausos para Carlitos Escobar decirle un mensaje a la feña si quieres no amor que te amo mucho y espero estar toda la vida junto a ti que suene cliché pero es verdad justo junto a nuestro hijo que es nuestro amor pasiones del león oye les quiero aprovechar de dar un dato y mira qué mejor dato que este para que tú vayas a disfrutar claro Lea Cafetería porque se está buscando un buen café en Concepción Lea Cafetería es el lugar indicado variedad tortas sándwich y mucho más un lugar perfecto para disfrutar justamente en pareja en familia o con amigas y amigos Lea Cafetería te espera en el Strip Open Lomas Lea Cafetería es experiencia en café ha ido Calito mira justo estaba hablando que con mi es uno de nuestros lugares favoritos con mi con mi pareja vamos a tomar cafecito ahí a Lea cuéntanos un poquito de Lea muy rico el café espectacular hay un sándwich que es un pan muy delgadito muy rico un pollito con una salsa pero muy buena muy rico si hay una torta igual que sin azúcar que yo me ahora en este momento me estoy cuidando y ese le meto yo mi pareja ahí come ese ¿cómo se llama? el el waffle el waffle el waffle le mete ahí con manja que Carlitos lo mira de hecho ayer fuimos con mi hermano lo llevamos y ahí le metieron un waffle y yo un cafecito no la frutillita no a él le metió el sándwich el sándwich pero está bastante sano está muy sano con pollito la cafetería experiencia en café oye porque en elegancia están los detalles agenda tu hora en spot 11 barbería tu corte exactitud agenda agenda con nuestros profesionales que te asesorarán para que tengas la imagen que estás buscando spot 11 es la barbería del concert invitado invitado Carlitos Escobar también me corto el pelo no 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 sin serio si sin serio ¿te acuerdas con el Seba? si ahí me lo presentó Manso amigo de Manso y ahí me lo digo así que casi todos los chicos se cortan el pelo saben cuál es la tienda de concepción donde están todos los deportes hay una sola se llama deportes fifas básquetbol fútbol pádel y mucho más en deportes fifas lo puedes encontrar búscanos en nuestra tienda física y también en www.deportesfifas.cl en instagram también somos deportes fifas por supuesto encuentras todo absolutamente todo 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 lo del león de collao porque deportes fifas es la tienda oficial de deportes concepción eso 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 perfecto perfecto vamos a buscar las otras menciones que siempre se me pierden acá aquí están aquí están aquí están bien porque oye no sé si no lo has visitado pero en collao en collao los precios más bajos todos los días ¿dónde? en supermercados el mesón por supuesto claro que sí ¿dónde están los precios más bajos y económicos de conce todos los días? fácil supermercados el mesón donde los precios bajos son una realidad todos los días encuéntranos en collao y síganos en instagram como supermercado el mesón se viene el aniversario del mesón donde los precios más bajos son una realidad todos los días y tendremos concursos premios así que aplauso para el mesón y se está buscando se está buscando instalaciones eléctricas confiables para ti y tu empresa Worktech Worktech es la solución instalaciones eléctricas sanitarias instalaciones eléctricas en edificaciones domiciliares industriales de alarmas también y centrales de incendio y mucho más Worktech es instalaciones eléctricas oye te quiero dar un dato porque si estás buscando equipos audiovisuales cámaras de video cámaras fotográficas tecnología micrófonos todo eso lo encuentras en tienda 102b claro que si con un descuento especial de podría ser del conce si tenemos un código de descuento de podría ser del conce que lo puedes utilizar así que le agradecemos por supuesto este programa se hace con cámaras sony de tienda 102b un aplauso para 102b www.tienda102b.com y en instagram tienda102b buscanos oye la verdad Carlito que ha sido un agrado y tenemos un cortito vamos a hacer aquí un cortito esto es la infaltable la sección que los muchachos trabajan y se quedan las 24 horas incluso conectando para ver que van a preguntar esto es la sección lúdica Deportes Fifas Carlitos cortita y al pie peor vergüenza de tu vida Carlos peor vergüenza no cuando me entrevistaban cuando era cuando era más chico cuando ponían coquimbo y no sabía hablar te costaba me costaba te ponían nervioso nervioso y no ¿dónde sabía las palabras? y hablar en vez de decir nosotros decían los otros los otros imagínate ¿pero te daba de cuenta ahí en el momento? no después yo no veía me escuchaba y yo te lo juro en el rojo y por eso después dejé de dar entrevistas porque era como Alex me entendí pero sí pero ahora no y ahora estoy más grande no yo sé hablar pero con los micrófonos cuando me entrevistaban oh voy al agua pero ahora ahora lo llevan mejor ¿no? sí sí no mejor de hecho una vez SDF me hizo una entrevista con eso es cuando daban para conocer al jugador jugador joven y yo la veo ahora con el pelo largo en pin y yugo y hablé pura ton te lo juro ahí me avergüenzo sí sí la vergüenza ya pero ya está ya pasó ya pasó ya pasó ya está aplauso para Carlos Escobar la mejor entrevista que le ha hecho a Carlos Escobar en el podcast oye vamos con la última y esta de todo corazón Carlos Escobar hoy para ti ¿qué es Deportes Concepción? una pasión el club es muy apasionado y como que estás impregnado del hincha y un amor un amor yo la verdad que no es que me enamore en todos los clubes que yo estoy pero pero ahora ahora cada vez me voy encantando más el club sí porque por su gente uno se encuentra la verdad en todos lados me encuentro hincha del Conce en todos lados voy al Super siempre con una buena una buena palabra aliento y de hecho mi mi pareja me dice oye que lindo sí porque amoroso y te saluda con respeto sí con respeto si quieren todavía no me no me han puteado pero si me putean no pasa nada no pasa nada pero pero nada porque se dan cuenta que nosotros estamos dando la vida aunque quizás no están los los resultados que ir 5 7 puntos arriba de todo pero estamos y vamos vamos a pelear la gente está entusiasmada ven un buen equipo vamos vamos a pelear con todo con todo vamos para adelante nada más un aplauso para Carlito espontáneo espontáneo este cariño que te envía Deportes FIFA para ti Carlito un regalito para nuestro patrón del gol y como dice que lo habla que lo habla que lo habla que lo habla ahí está está bueno buenísimo buenísimo y si le va a gustar pedir amor al tú seguro si bueno hay facha aquí hay facha 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 deportes concepción y podría ser del conce Pedro Morales Carlito Escobar aquí el programa pasado con zombie te vi con un polerón blanco bueno te podría llegar también vamos a decirle a Pablito Pablito te pasamos en Kelme porque deportes concepción se viste en Kelme y nosotros también así que kelme www.kelme.cl que tiene ropa urbana bien bonita también zapatillas todo zapatillas muy bonitas oye Carlos te queremos dar las gracias la verdad que ha sido un gusto se nos pasó volando en la hora y la verdad que lo pasamos bastante bien gracias Carlito por venir con nosotros no no hay de qué gracias a usted por la invitación y esperamos ahí después volver para contar unas que se puedan contar pedrito no gracias Carlito yo a Carlito me lo he encontrado varias veces en el mall ahí caminando por el centro así que un gusto conocerte igual vamos bueno a mí me pone súper feliz que me dé esta posibilidad de poder conocer a los chicos también del club se ven puta tipo súper piola buena onda todo así que agradecido por que estás acá desearte lo mejor aquí que sigas teniendo posibilidades en el equipo sigas marcando y que vengan cosas buenas para el club así que ojalá que sí pero gracias a ti uno igual uno te ubicaba te conocía por el fútbol que tú jugaste en todos lados y yo llegué a Temuco después que tú te fuiste porque hablaron ahí muy bien de ti hablaba siempre ahí el Brian y todos hablaban bien de ti porque no que eras muy humildes así hablaban de ti así que encantado de conocerte puras verdades puras verdades eso bueno muchachos así lo cerramos gracias Calito gracias Pedro esto fue Podría Ser del Conce chao a la vez a la vez